Hola amigos de Ser Mago, aquí estamos en este hermoso atardecer y hoy quiero finalizar la tarde con un mensaje muy especial, se habla mucho de la nueva era, del yin, el yang, pero lo que la gente no se da cuenta es que todo en la vida es así, subes y bajas, la vida es así, el sol, las estrellas, todo es importante, en el día tú tienes luz, pero para que veas esta luz tiene que amanecer, entonces ahora en la noche volveremos a ver el sol y para tener la oportunidad de disfrutar de la noche tuvimos que haber tenido este hermoso día, así ocurre permanentemente con nosotros, a veces tenemos altibajos, a veces las cosas no nos salen bien, a veces hay quiebras o lo demás, pero tengan la plena seguridad que así a veces se oculta el sol y haya sombra en tu vida, todo volverá al amanecer. Todo puede volver a relucir. Como decía un gran libro de hace mucho tiempo, el vendedor más grande del mundo, y es indudable que cada día tiene una nueva oportunidad. Hoy básicamente mi idea es que tomen de acá una lección y es que hay momentos en la vida en que todo parece apagarse, todo parece terminar, parece irse a la luz, parece acabarse ese sol, ese faro que a veces seguimos, pero no es así. Simple y llanamente es un proceso por medio del cual termina un día, disfrutas, descansas, pero vuelves a cargar baterías y vuelve a salir la luz del sol. Cada que veas que tu situación es difícil, recuerda, la luz del sol va a volver a salir. ¿Sí? Soy Sergio Maya Gómez de la Escuela Internacional de Liderazgo en esto que se llama ser mago en la vida. Tú puedes hacer magia en la vida, lo que crees, lo creas, y ten la plena seguridad. Este sol que ahora se apaga, va a volver a retornar mañana a las 5 de la mañana, incluso lo estaremos haciendo desde Cappadocia, contando en Globo, y se darán cuenta que arranca un nuevo amanecer. Chao, amigos.